El programa de ingreso solidario ha estado bien, pero para reactivar la economía y especialmente para reactivar el empleo, se requieren políticas mucho más allá de los simples subsidios. El gobierno como empleador de última instancia, que creo que es la vía que debemos seguir en Colombia para que la economía se recupere más rápido y especialmente para que se recupere el empleo. En este momento nuestra tasa de desempleo en Colombia es del 14,2%, somos el tercer país de la OCDE con mayor tasa de desempleo después de España y Grecia, pero el desempleo en Colombia ha sido un problema estructural y no se trata solamente de la pandemia. Para dar simplemente un ejemplo, en febrero del año 2020, antes de comenzar la pandemia, nuestra tasa de desempleo era de 12,2%, adicionalmente con mucha heterogeneidad a nivel regional, a nivel etario y por género, tasa de desempleo más alta para mujeres, especialmente con bajo nivel de capacitación y especialmente en ciudades intermedias de Colombia. La política de gobierno como empleador de última instancia es bastante diferente a una política de ingreso solidario o una política de ingreso universal. Consiste en un programa en el que el gobierno ha empleado a todos o a segmentos específicos de los empleados que deseen trabajar en un proyecto del sector productivo o un salario básico. Propuestas de este tipo se han planteado desde hace mucho tiempo, desde la edad de 1930 en la Gran Depresión, dentro del grupo elegido para darle empleo. Es un programa que ofrece una demanda de trabajo infinitamente elástica. Es un programa que trabaja, que contrata off the bottom, es decir, el desempleo se elimina creando empleo directo y no de forma indirecta buscando que se eleve la demanda agregada. Ofrece adicionalmente una red de seguridad a personas que tienden a ser contratados de últimos y despidos de primeros por parte del sector privado, por ejemplo, los menos talentosos, los menos educados. Opera como un colchón de seguridad que fluctúa con el ciclo y garantiza la reducción de desempleo deseada en cada momento del tiempo. Una gran ventaja que tiene es que mantiene y mejora el capital humano porque las personas se entrenan y aprenden en el trabajo. Ganan habilidades que los hacen más contratables por el sector privado, generando spillovers positivos para el sector privado, mucho más allá de la mayor demanda agregada. Las personas llevan a cabo un trabajo socialmente útil y productivo, lo cual dignifica el trabajo. En Estados Unidos, en las dos posguerras, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo un programa muy fuerte desde el gobierno como empleador de última instancia que logró llevar la tasa de desempleo de Estados Unidos a niveles por debajo de 2%, los niveles más bajos en la historia reciente de ese país. El programa Jefes y Jefas de Hogar en Argentina, en el peor momento de la crisis entre 2001 y 2002, fue un programa que, aunque no eliminó el desempleo, sí lo redujo significativamente y hay evidencia de que empleo a población vulnerable, porque la mayoría eran pertenecientes al quintil más bajo de la distribución del ingreso, redujo el desempleo antes que se recuperara la economía, que ese es un punto muy clave. Después de un año, el 75% de los beneficiarios hombres lograron trabajos buenos en el sector privado, construcción y manufacturas, y las mujeres en el sector servicio del sector privado. Que en países emergentes y en países no desarrollados como el nuestro, sí se pueden llevar a cabo estas políticas y que pueden ser muy positivas para la mejora del empleo en el país y para que la economía empiece a reactivarse de la manera en que todos deseamos. Gracias. Gracias.